En este momento, estamos pasando el mundo por una gran crisis y un gran temor. Toda la tierra habitada. Porque cuando algo trágico o dramático sucede en una nación, una guerra, una contaminación, un virus, lo que quiera, afecta al mundo entero. Ya no estamos aislados, como hace muchos siglos, que lo que pasaba en una nación no le afectaba a la otra. Ahora sí. Pero, y de igual manera, cuando una nación, un país, ocurre algo glorioso, afecta positivamente a toda la tierra habitada. Es el mismo sistema. Bien con bien, mal con mal. Porque toda la tierra, digamos, es como un chip. Que aunque hay diversas partículas, que son, a la persona que no entiende, incomprendibles. Pero técnicamente, todas van al unísono, para que ese chip de información o de comunicación funcione. La tierra es un chip gigantesco. Si no hubiera mar, no habría vida en la tierra. Si no hubiera oxígeno, no había vida en la tierra. Si no hubiera lluvia, no había vida en la tierra. Si no había plantas, no había vida en la tierra. Si no había sol, no había vida en la tierra. Todo está comunicado. Si falta una cosa, falta todo. Se hunde todo. Pero todo funciona, aunque un poco se vería. Ahora voy a decir algo que va a sorprender mucho. Porque las cosas que yo descubro, gracias a Dios, o el don que Dios me ha dado, son extremadamente sensacionales. Pero, claro, el mundo, o sea, el planeta, como he dicho al principio, a base de todo tiene relación. El mundo ha estado siempre engañado. Siempre, siempre, siempre. Teorías, falsas religiones que han aparecido a montones, no sé. Hoy en la tierra, falsas religiones, pues tiene que haber cientos. Porque han aprendido que el negocio de la religión es fabuloso. Y si no, que lo cuentan al Vaticano, ¿no? Cientos de miles de millones. Prendiendo parcelitas del cielo y apagando el fuego del infierno por un dinero. O sea, esas barbaridades han dado mucho fruto. Porque el que mueve los hilos en la oscuridad hace que eso funcione. La gente, infinitivamente, tiene ansias de dinero, ¿no? La mayoría, claro. De poder. Y encuentran una forma de ganar dinero sin arriesgar nada. Y van a por todas. Y ahí ya no hay piedad. Donde hay dinero no hay corazón. Se acabó. Por lo cual, negocios, por ejemplo, la UNESCO, la UNESCO, pues, a base de barbaridades, ha creado un imperio, ¿no? Y le han regalado la tierra. O sea, la UNESCO, por ejemplo, usted descubre lo que quiera, y mejor ni lo diga, en su país, el país que quiera. El país africano, australiano, o en el final, en Siberia. Y si la UNESCO huele algo, vaya corriendo y te lo quita. Por la cara. Son, digamos, la UNESCO es una forma de ocupa del mundo entero. Lo que usted descubre ya no sé. Y está en tu casa, te la quitan. O te la tiran abajo. Y dicen que eso es de patrimonio de la humanidad. Pero, por otra parte, patrimonio de la humanidad son, han sido, y serán, los esqueletos de gigantes. Que es una prueba evidente, clara y palpable de que ha habido gigantes en la tierra. Millones. Pero, ¿qué ha hecho la UNESCO? Mandar quemar todos los esqueletos gigantes y prohibir, en cualquier museo del mundo, de antropología, diseñar un esqueleto gigante. Prohibido. O sea, y los que mandó quemar en los almacenes misionianos, hay documentos. Eso es un crimen, una atrocidad contra la humanidad. Pero siguen ganando mucho dinero. Subvenciones de anónimos que no dirían jamás esos anónimos quiénes son. Quiénes son los personajes que están, digamos, liberalmente regalan millones a la UNESCO o al Vaticano. Si ahondaran, y algún día se ahondará, verá que todos vienen en un punto denominado como el Banco Mundial. ¿Y qué dijo Karen Judes, una sabogada del Banco Mundial? Que la echaron porque se asustó de lo que vio. Que las directivas, los dueños del Banco Mundial, son demonios materializados. Lo sabe mucha gente. Pero no lo dirían porque, ¿sabes qué decir eso? Van a por él. Si no tienes baraca, como yo la tengo, gracias a Dios, te lo liquidan rápido. Te lo liquidan rápido. Pero vamos al punto. Ayer hablé mucho de Ofnis. Y sigo diciendo que la mayoría, por decir, todos de los investigadores del tema Ofnis, extraterrestre, UFO, ¿no? Todavía están en el principio de la meta de salida. No han avanzado nada. No le dejan avanzar. Pero no han avanzado. Siguen la misma teoría de hace siglos. Que sí, que hay OVNIs, claro que lo sé. Que los han filmado. Sí. Que hay pinturas rupestres con OVNIs grabados. De muchos miles de años. Sí. En jeroglíficos, en Egipto, hay OVNIs. Sí. En las pinturas rupestres de Tassili, en Argelia. Sí. Cualquier sitio. Sí. Está claro. Hay OVNIs. Pero ¿de dónde vienen? El punto. Ayer dije una directiva. Dije algo. Para que tengan ya la idea clara de dónde vienen. Porque no sabían dónde venían. Tienen de otro planeta o algo así. ¿De cuál es el planeta? ¿Por qué? Y las preguntas, evidente. ¿Desde cuánto tiempo están aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Por qué se esconden? Son preguntas que no tienen respuesta. Yo sí las tengo. Y ayer di unos puntos, voy avanzando hacia el futuro. Doy unos puntos para que la gente piense. Di unos puntos. Y uno de los puntos que dije, que va a ser una sorpresa, es que muchos OVNIs, muchos OVNIs, no todos, vienen del futuro. De nosotros, de la Tierra. Porque dije al principio, es que la Tierra es un chip. Todo lo que pasa en la Tierra tiene relación un país con otro. Pero ¿todo pasa aquí? No hay que mirar más allá de nuestro planeta. Hay cosas también en Marte y en la Luna. Pero lo que hay en Marte y en la Luna tiene relación directa con la Tierra. O sea, todo está aquí. Y yo algún día, pronto, en mi voz, soy el personaje más prohibido de los medios de comunicación del mundo. Y gracias a Dios, el Internet ya es un milagro. Gracias a Dios, porque si no, estaría anulado. Si hubieran podido, me hubieran liquidado hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Los intentos que han hecho han sido bestiales. Y lo bueno que tengo, y me recogido de cuál, es que cada vez que lo intentan, mueren ellos. Sí, 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 sí. Mire, antiguamente, en el pueblo de Israel, la ley del Pentateuco, no, la ley de Moisés, ¿no? Al pueblo de Israel, cuando era el pueblo de Dios, entonces. Entonces había una ley, por ejemplo. Si alguien, alguien, un israelita, por ejemplo, acusaba a otro israelita de algo y no era verdad, o sea, por envidia, por celo, por odio, por lo que tal, o por quitar la casa, por quitar. Y de, no, este ha hecho, este ha dicho, este ha matado, este. Entonces había un grupo de jueces de Israel, jueces, eran israelitas, que estudiaban el caso. No a la ligera, bueno, sí, pues se lo ha dicho, no. Y entonces estudiaban, a ver, pruebas que tenga escaldi. Y estudiaban a la persona por qué la envidia, por qué la le odia este, qué relación tiene este, qué negocios, qué... Y estudiaban concienciudamente porque es peligroso. Hay que estudiarlo concienciudamente. Y cuando averiguaban, por ejemplo, que el acusador era mentira y que era por odio que le tenía a la persona, o por quitarle a la mujer, o por quitarle a su tierra, era odio. Y era mentira. Le hacían al acusador lo mismo que le tenían que haber hecho al acusado. Y si el acusado, inocente, le tenían que haber apedreado por haber robado todo y haber sentado al acusado, le hacían al acusador lo mismo. Esta ley dice que por tal motivo, por haber asesinado, había que matarle, apedrearle. Y cogían al acusador de demora. Era mentira. Apedreaban al acusador. Y recompensaban al acusado por las calumnias. Hoy en día no está el pueblo israelí en vigor, ¿no? Hoy no son los judíos el pueblo de Dios. Hoy son miembros, personas, hombres y mujeres de todo el planeta. Da igual de qué raza, de qué país, de qué. El reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son? La misma ley continúa, ¿no? Pero hoy, ¿quiénes son los jueces? De alguien que acusa a otro, que persiga a otro. Los ángeles. Y los ángeles son los jueces. Se llama en la Biblia los vigilantes. Y si alguien acusa a otro por odio, por envidia, porque le maten, por rabia, por... Vienen a los ángeles y estudian el asunto. Y ven que el acusador ha mentido. Y le hacen al acusador lo que querían para el otro. Y eso es así. Y funciona. Por lo cual, siempre me regocijo de que cuando alguien me señala, por odio, por lo que sea, le sucede algo trágico siempre. Siempre, siempre. Sea élite o no. Para los ángeles no hay élite ni bajo ni... Hay hombres, seres humanos, hombres y mujeres, hechos a la imagen de Dios. Voy a sacar... Recordar esto. Ayer hablé de las naves de Salomón, las naves de Tarsis. Naves voladoras. Que están saliendo muchos escritos. Y cada vez más salen escritos antiguos que Salomón tenía naves y que volaban ejércitos con él. Porque era un súper sabio. Dios, por haber hecho el templo de Salomón para meter el arco de la alianza, le había dado súper sabidura. Era como un ángel. Tenía una mente... De hecho, tenía un poder, el más rico de la tierra. Tenía mil mujeres. Trescientas reinas, trescientas princesas, concubinas, trescientas... Era súper poderoso. Le había hecho rico porque en un sueño, cuando... Dios le habló en un sueño a Salomón por haber hecho el templo, ¿no? El hijo del rey David. Entonces le dijo Dios en un sueño, a ver, Salomón, dime, ¿qué quieres que te premie por haber hecho el templo para el arco de la belleza? Porque el arco de la belleza. Está en España también. Y funciona. Y le sacaremos. No se preocupe. Entonces el Salomón en sueño le dijo, mire, mire, pues, ¿qué quieres que te dé? Le dice Dios. A ver, ¿te doy riquezas? ¿Qué quiere? O mucho poder, muchos años de vida. ¿Qué quiere? O mucha mujer. ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Cuál es tu deseo? Y le dijo en un sueño, mira, Dios mío, se llamaba Jehová y se llama Jehová. Era el Dios de Israel. Mira, Jehová, pues, yo lo que quiero, lo único que me desean es que me des sabiduría para gobernar a tu pueblo, para hacer justicia y gobernar y hacer grande tu pueblo y grande tu nombre aquí en Israel. Y Dios le responde, bien, Salomón, porque no me has pedido riquezas, ni poder sobre tus enemigos, ni largos años de vida, ni grandeza. Te daré todo eso y también lo me has pedido, sabiduría. Y listo el rimo es sabio. Salomón vino a España varias veces, lo dice la Biblia a Tarsis, que entonces, y se llevaba oro de España. El oro que hizo rico todo Israel era de España. Dice que hace tres años hacía viaje en nave y se llevaba oro de ofir, oro puro. Lo calificaba aquí, lo colaba, vamos, no sé cómo, no soy experto en oro. Entonces, era oro puro. Porque el oro normal en las barras, tiene materiales de otros que no es oro. O sea, no hay nada oro puro. Pero él lo hizo de tal manera que era puro, era un oro. Hizo rico todo Israel. Y yo haré rico como gran monarca profético a toda España. Pero algo de lo que voy a decir, que va a asombrar, hablando de los meceos de ofnis, yo mostraré, he dicho, no miento, ofnis, ofnis, y de viajeros del futuro. Ofnis que están en ciertas grutas, ofnis perfectamente conservados de los viajeros del tiempo. Ofnis de los que vinieron del futuro a hacer la Coba de Hércules y a hacer otros, a meter el arco a la Alianza en España e incluso hacer posible que desapareciera el Templo de Salomón. Porque si miran que los alcohólogos no creen en la Biblia, no creen en las subvenciones muy llanarias, eso, no creen más. Y el Vaticano dice lo mismo, que el dinero es lo que la Biblia es eso. El Papa, que Jesucristo tenía sangre pagana, dice este Papa, que era uno cualquiera. Ha hecho milagros, sí, bueno, que llevaba un carro con comida de algunos días y repartía un trozo de pan y eso, y bueno, así con esa experiencia. El Papa dice que cae en el oro y en la banca moroseana y los miles de millones que tiene saqueados los pueblos de Tierra y quemando gente viva. Lo van a pagar pronto. Bueno, pues el asunto obvio, lo mostraré. En Toledo, y esto pueden comprobarlo, está impedido de sectas satánicas. El Vaticano fue la primera catedral más grande de España en Toledo. Y todos concuerdan y saben, además, de suelo, que hay mucha gente de Toledo, que yo seré el descubridor de la Cueva de Hércules y que no hay manera de pararme. Y entonces, el asunto, cuando llegue el momento mostraré, pero para que lo vea todo el mundo, que eso va al investigador de ovnis, será un espectáculo en ovnis, en grutas, ovnis de los viajeros de tiempo que dejaron algunas pruebas para hacer la Cueva de Hércules y otras cosas. Ojo, no es fantasía. Los que me conocen saben que hablo de verdad. Será la sorpresa, una de las sorpresas más grandes del mundo. Y ver en España el Arca de la Alianza y hacer ver a la gente que lo vean dónde está el Templo de Salomón. Entonces, el Templo de Salomón dijo, cuando le enseñaron antes de morir, el día antes, mira, le hizo la postre, este Templo de Salomón, estas piedras maravillosas que es, y el Templo de Salomón le dice, mirad, este Templo de Salomón no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hoy en día nadie sabe dónde han ido a parar las piedras del Templo de Salomón, el Templo. Dijo, piedras oprillas, pero que harían el Templo. Nadie la ha encontrado nadie. Yo le diré dónde está y lo verán en el mundo. Conocerán la verdad del mundo. Jesucristo, y la verdad, ¿qué hará? Lo libertará. Prepararos, que en España va a empezar lo más grande de la historia del mundo.